Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Victor Alfredo y soy gerente general de Big Toys con la marca Felsby y soy vicepresidente de la asociación Fab Lab en Perú. Le voy a explicar un poquito la historia. Bueno, es que es Nettie Lighty, es un personaje que hemos creado, es un monstruito ordinario donde encuentre las personas y, bueno, la historia nace con el Fab Lab, ¿no? Mi compañero que es Benito Juárez y yo fuimos a Barcelona, estuvimos en Fab Academy, aprendimos estos principios de lo que es el diseño y la fabricación digital, como por ejemplo corte láser, impresión 3D, panel 3D, diseño electrónico, entre otros temas. Entonces luego lo que ocurrió fue que, bueno, este es un programa financiado por la ICIC, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con el IA, que es el Instituto de Arquitectura de Barcelona de Cataluña y se implementó el primer Fab Lab en Sudamérica, que está en la Uni, en la Universidad de Arquitectura, con, bueno, con la ayuda de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, luego tuvimos esta gran, bueno, tuve esta gran oportunidad de tener el proyecto seleccionado por Guayra en la primera promoción, que era, ¿sí pasa? que es Fab Academy, ¿no? Donde la idea era, bueno, esta, ¿no? Que vemos que casi todos los productos son importados, refiriéndome principalmente a lo que son los cubetes o cosas lúdicas, ¿no? Casi todas son, o incluso copias, ¿no? No pueden ir a jugar a los mitujos, cosas que son, personajes como que copia de cosas existentes en otro sitio. Entonces, luego surge esta idea de crear una plataforma, que no solamente es una plataforma, sino también el desarrollo de actividades, tanto en colegios, universidades e institutos, relacionado a lo que es el desarrollo de personajes. Personajes que no sean simplemente juguetes, sino cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, partimos en el tema de lo que es la creatividad de un niño. ¿Cómo puede, a partir de un dibujo, de algo que ha imaginado o de una historia, crear un personaje, no? A veces se le restringe por el tema de hacer sus dibujos en cuaderno matemático. Pero no, pues en realidad nosotros lo que buscamos es incentivarlo para que a partir del dibujo pueda aprender estas herramientas, ¿no? Entonces, luego pasa lo que es la digitalización de su personaje, luego pasa lo que es la fabricación, o lo que es el corte láser en este caso, que podría ser cualquier otra técnica. Luego está el tema de la personalización. Una que ya lo tiene fabricado, lo puede armar, luego lo puede personalizar, e incluso podría, quién sabe, hacer cualquier tipo de negocio a partir de su personaje. Entonces, justo acá les voy a mostrar algo. Como es que, por ejemplo, tal vez a partir de algo simple, mucho no sé, una porrata michi. Esta puede tener una porrata michi. Y cómo, por ejemplo, a partir de ese tipo de producto, el niño, en el futuro, podría crear algo más interesante. Tal vez un traje iterativo, ¿no? Algo nuevo. O por ejemplo, a partir de algo cortado de un láser, ¿no? Por ejemplo, unos lentes. Y cómo estos lentes en el futuro podrían ser un nuevo producto. Es algo por lo que estamos apostando bastante. Y este año, por ejemplo, no voy a ser un presidente que le vamos a ver que secundaria necesidad de la necesidad de la necesidad del mundo, y también en las viviendas, como el gobierno, y el gobierno social, y lo atrapá con muchas empresas que se ven en guía de nosotros. Por ejemplo, ahí tenemos el video que nos hace una idea de ver cuál es el estado de arte, en cuanto a la idea de la innovación de niños con los estudios, entonces sería el proyecto de la organización, el proyecto de la organización de los países que nos apoyan por ejemplo de toda la municipalidad de Lima, tanto de la Gerencia de Cultura, la Gerencia de Desarrollo Empresarial, la Gerencia de Educación, aparte de las empresas que nos están apoyando como UFU, que es de Arti, la empresa, bueno no empresa sino habla Franco que ve el tema de las drogas con bebidas, igual el oficio británico, Frisol, Telefónicas, Cielo de Sánchez, Tuluka 3, Guayra, Cubo, CP y el FAPLAB. Entonces, hay muchas entidades que confían en este nuevo tema, porque lo importante en este caso es el cambio de educación, y es algo que siempre se menciona, ¿no? Cómo hacer que el tema de la tecnología sea parte de la educación tanto en niños, jóvenes, de adultos, ¿no? En realidad todos tenemos un espíritu de crear cosas, ¿no? Pero hay que buscar la manera diferente, interesante, divertida, de poder desarrollarlo. Entonces, bueno, ahora para finalizar, en realidad este es el concurso, que todavía uno puede presentar su personaje, es más, los invito a todos a poder participar, porque aquí hay tres categorías, que es limostrito, limostro y limostrazo, ¿no? Pueden participar con sus personajes, donde aparte de incentivar lo que es la creatividad, lo que buscamos es, o sea, en cuanto al desarrollo en plástico, está el tema del desarrollo y la creatividad narrativa, ¿no? Cómo crear una historia, cómo crear un personaje que tenga una identidad, en este caso, ya que la primera edición es algo basado en Lima. E incluso, bueno, lo pueden entregar en el Británico, en el Museo Metropolitano, en el Txup, o incluso lo crea en el Parque Nacional, porque es el Juracocha, que crea, bueno, otros documentos, ¿no? Entonces, e incluso estamos desarrollando diferentes actividades, todo el grupo, eh, se me ha quedado en los perros. Así que vayan, mañana se encuentran con el Sol Metropolitano a las tres, que van a tener más información sobre esta cosa y muchas más.